...desde los ángeles con más detalles. ¿Qué tal? Buenas tardes para ti, Salvador, cuéntanos. Bárbara, buenas tardes. A medida que se acerca la fecha para la implementación de esta ley en Arizona, aumenta también la controversia. Ahora la secretaria de Estado, Hillary Clinton, aseguró en una entrevista en Ecuador que el gobierno de Barack Obama entablará una demanda para eliminar la polémica ley anti-inmigrante decretada en Arizona.